¡Hola! Soy Nacho Casas, cuentacuentos del Fondo de Cultura Económica. Y sí, el día de hoy vamos a jugar con este libro que se llama Los Ángeles de la Guarda, de Yacet Grigoró. Está publicado en Los Especiales de A la Orilla del Viento, del Fondo de Cultura Económica. ¿Qué les parece si empezamos? Los Ángeles de la Guarda. ¡Primera parte! Lo que los Ángeles de la Guarda no son. Los Ángeles de la Guarda no son artistas de circo. ¡En esta esquina! Los Ángeles de la Guarda no son peleoneros. Los Ángeles de la Guarda no son mascotas. Los Ángeles de la Guarda no son fantasmas. ¡Ni vampiros! ¡Ni vampiros! ¡Ni vampiros! No, 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 no. Ahora vamos a la segunda parte. Lo que se puede decir de Los Ángeles de la Guarda. Sí, Los Ángeles de la Guarda viven en la sonrisa de la gente. A ver, ¿cómo te ríes tú? ¿Cómo sonríes? Sí, Los Ángeles de la Guarda viven ahí. Los Ángeles de la Guarda aman la música. ¡Ah! Yo también. ¿Y tú? Seguro que sí. Los Ángeles de la Guarda, atención, solo dicen la verdad. La mera verdad. Los Ángeles de la Guarda son discretos, son delicados. Ahí está. Pero siempre, 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 los Ángeles de la Guarda nos dejan una señal. ¡Ey! ¿Cuál te dejaron a ti? Soy Nacho Casas, cuenta cuentos del Fondo de Cultura Económica. Hasta la próxima. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!